Estamos agradecidos de poder conmemorar hoy el Día de la Mujer y hacer una jornada de reflexión también, de reconocimiento entre nosotras, de todo lo que podemos hacer las mujeres, de también un poco de concientizarnos entre nosotras de la importancia de luchar en contra de la violencia, en contra de las desigualdades, así que bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con la gente del Consejo, nos parece importante trabajar desde el Consejo Deliberante y desde la Municipalidad en generar nuevas políticas públicas de lucha en contra de la violencia y en contra de las desigualdades. Para nosotros es un gusto poder homenajear sencillamente a todas las mujeres desde la Biblioteca Belgraneana, que son nuestras compañeras que le ponen el pecho el día al día, como yo digo, nuestras guerreras que dejan a la familia afuera, en las casas y tienen que venir pese a todo y todos los días cumpliendo, es realmente valorable y sobre todo nosotras que nos conocemos, que están ellas apoyando lo que es el proyecto de Biblioteca, por eso pongo yo en manifiesto este sencillo homenaje. El 8 de marzo el reconocimiento en la lucha de aquellas mujeres que han sido quemadas pidiendo sus derechos, bueno, hoy es más que nosotros homenajear, reconocer el trabajo en la lucha de cada una de las mujeres que hay en el país y en el mundo, más allá de un día, es un día especial.